En esta fecha se inaugura el Torreón de Cojimar como parte del sistema de fortificaciones que implementó la colonia en la Habana. El Torreón constituye parte de la identidad del pueblo de Cojimar, ubicado en el municipio La Habana del Este. La Unión de Periodistas de Cuba constituye una organización no gubernamental que agrupa a los profesionales de la prensa. La organización tiene dentro de sus objetivos defender a los periodistas en el ejercicio legal y ético de la profesión, en el derecho de acceso a las fuentes y en el cumplimiento de su labor de información y orientación. El Palacio Central de Pioneros Ernesto Che Guevara se ubica en el Parque Lenin, en las afueras de la capital. Tiene el fin de contribuir a la creación de intereses vocacionales a través de diferentes círculos de interés con temáticas económicas y sociales. El Palacio organiza actividades recreativas y culturales para el sano disfrute de los pioneros.